Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Estos son los resultados de la Lotería de la Cruz Roja. Hola, muy buenas noches. Hoy es martes 15 de febrero y este es el sorteo número 2932 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudante. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, Auditoria Interna, Revisoría Fiscal y Secretaría Distrital de Gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan las baloteras. Hoy, esta noche, además de hacer millonario a un colombiano con 5 mil millones de pesos, con el premio mayor, le entregaremos una Ford, una Bronco 4. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con chance millonario. Vamos con el premio mayor que es para el 6, 6, 8, 9 y la serie, serie 205. Verifiquemos juntos ese número. Número 6, 6, 8, 9, serie 205. De nuevo funcionan las baloteras, porque vamos a ver quién se lleva esta noche con la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, esa Bronco 4x4, 9, cita, último modelo. Corran ya mismo también a comprar su billete porque el próximo martes también tienen la oportunidad de ganarte otra camioneta. Así que muy atentos. Y este es el número de la camioneta. Número 2, 0, 0, 7 y la serie es la 194. Felicitaciones a todos los ganadores. Recuerden verificar los resultados de este sorteo en www.lotecruz.org.co. Nos vemos en 8 días. Feliz noche. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.